Las convicciones son un lujo que solo radican en gente con ímpetu como el tuyo, así que échale ganas a la vida y que hermoso es vivir, que no, tu amigo el divino entre paréntesis el sangre y su vida, tu inspiración, hoy lunes 22 de marzo de 2021 en Querétaro, tu amigo el divino entre paréntesis el sangre y su vida.